Mi alma, como el cielo, con las corrientes de las aguas, mi alma, mi alma, Señor. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Amén. Esto es para ti, Señor, solo para ti. Amén. Gloria a Dios, tu gozo, tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. ¡Qué hermoso suena, hermanos! ¡Aleluya! Te amas como el cielo, con las corrientes de las aguas, mi alma, mi alma, Señor. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, qué gran realidad! ¡Dios solo poderosos! ¡Amén! ¡Mira por mi! Alabando al Señor, todos juntos otra vez, Algo bueno está en camino, algo bueno va a suceder Todos juntos otra vez, alabando al Señor Todos juntos otra vez, alabando al Señor Todos juntos otra vez, alabando al Señor Algo bueno está en camino, algo bueno va a suceder Todos juntos otra vez, alabando al Señor Todos juntos otra vez, alabando al Señor Todos juntos otra vez, alabando al Señor Algo bueno está en camino, algo bueno va a suceder Todos juntos otra vez, alabando al Señor Aleluya Los hijos se juntan, que bueno es estar aquí otra vez Se siente bien estar aquí otra vez Se siente bien estar reunidos otra vez No hay nada más glorioso Cuando sus hijos se juntan, que bueno es estar aquí otra vez Se siente bien estar aquí otra vez Se siente bien estar reunidos otra vez No hay nada más glorioso Cuando sus hijos se siente bien estar aquí otra vez Amén Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti Que se halló una carta escrita por tu mano Donde todos puedan ver y leer y sentir Y saber que tú vives en mí Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti Que se halló una carta escrita por tu mano Donde todos puedan ver y leer y sentir Y saber que tú vives en mí Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti Que se halló una carta escrita por tu mano Donde todos puedan ver y leer y sentir Y saber que tú vives en mí Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti Que se halló una carta escrita por tu mano Donde todos puedan ver y leer y sentir Y saber que tú vives en mí Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti Haz de mi vida un reflejo de ti un plano donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Amén. Amén. De gracia del Señor, que aún infeliz salvó, Los ciegos fui, mas hoy veo ya perdido y él me abrió. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Suplí de gracia del Señor, que aún infeliz salvó, Los ciegos fui, mas hoy veo ya perdido y él me abrió. Los ciegos fui, mas hoy veo ya perdido y él me abrió. Amén. Yo me gozo en las luchas, yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo me dio la libertad. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, porque sin Cristo todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, está siempre gozoso, orad sin cesar, está siempre gozoso, orad sin cesar. La gracias en todo, porque es en la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Cambio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como las que haces tú. No hay Dios tan grande como las que haces tú. No hay Dios tan grande como las que haces tú. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo Espíritu. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo conmigo, yo le alabo con el corazón, yo le alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo conmigo. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo conmigo. Y si me faltan las manos, yo le alabo con el corazón, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan las manos, yo le alabo con el corazón, y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Dios no está muerto, él está vivo, Dios no está muerto, él está vivo. Dios no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos. Dios no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos, lo siento alrededor de mí. Dios no está muerto, Dios no está muerto, yo le alabo conmigo. Esa mañana, cuando todo aquí termine ya, yo volaré. La gallina te dirá, quédate aquí. Tú naciste aquí, yo soy tu mamá, pero yo no me quedo aquí. La gallina te dirá, quédate aquí. Tú naciste aquí, yo soy tu mamá, pero yo no me quedo aquí. Escuche chingar, yo soy un águila y yo voy a volar. Yo volaré, oh gloria, yo volaré esta mañana. Cuando todo aquí termine ya, yo volaré. Amén. Cantamos todos juntos al Señor, hermano, la que tenga mi hermano. Y luego pasamos ya a servir los almas. Dios te adoró con el alma. Dios te cantó, mi alabanza. Me derramo en tu presencia. Dios te adoró con el alma. 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 Dios, te adoro con el alma. Amén. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, viste en la roca de poder, que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, 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 Cristo en la roca de poder. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, viste en la roca de poder, que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme. Bendito sea, Dios va la roca, Dios va toda la eternidad. Y es donde de hoy mi refugio, eres tú, bendito Dios va. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré, oh Gloria, oh Aleluya, amén, amén, amén. Bendito sea, Dios va la roca, Dios va la roca, por toda la eternidad. Bendito sea, Dios va la roca, Dios va la roca, y mi confianza en ti pondré, oh Gloria, oh Aleluya, amén, 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 amén. El día llegó, yo sé que el día llegó, y yo siento la brisa de ese espíritu en mí, y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó. El día llegó, el día llegó, el día llegó, yo sé que el día llegó, y yo siento la brisa de ese espíritu en mí, y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó. Ven, ven, hermano, ven, hermano, ven, hermana, mira que el día llegó. Ven, ven, acercate a la fuente, mira que el día llegó, ven, acercate a la fuente, mira que el día llegó. Y vamos subiendo una escalera, vamos subiendo una escalera, vamos subiendo una escalera, la escalera de Jaco. ¡Cada paso nos lleva más arriba, cada paso nos lleva más arriba, hacia el fútbol uno! Pon el pie y resplandece, pon el pie y resplandece, pon el pie y resplandece, llevo tu salvación.